¿Usted está corno en la vida? Por su esposa ¿Dónde está el corno yo? 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 Enfóqueme allá a la señora Allá, vean, ahí está atrás Eso, compañeros Ella dice que es la par número uno Ella, ella es la par número uno Señora, apláudale a su marido Solo ella le aplaudió Es cierto, ¿verdad? ¿Cómo es el cielo? Eso me parece a mí cuando canto Vea, ¿qué es que está ofendiendo usted? No, no, es que canta muy bien El chaval es amigo mío Sí, se la juega ¿A cuál amigo es eso? Aquí, el de... Ahí, ¿sí? ¿Cómo se lo refiere a Sanz? Ahí, ¿vamos? ¿De qué digo? Oiga, pero, ¿sabes qué? Con nosotros no está el papecito Bueno, vamos a mandarlo a San Pablo de Ledi A la cazorra de mi tierra El mejor restaurante típico de Costa Rica Es la cazorra de mi tierra 300 metros al norte De la iglesia de San Pablo Con su señora A cenar allá Muchas gracias Con mucho gusto Un aplauso para... Si hubiera estado bien Lo hubiéramos mandado allá No, ayú A ver Gracias, caballero